La Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográfica de España ha sido escenario de la presentación del libro Rodaje en Jaén, Memoria Cinematográfica de la Provincia de Jaén, que pone fin a las más de 300 actividades cinematográficas que ha desarrollado la Diputación de Jaén a través de la iniciativa Jaén con el Cine, 25 años, que ha sido repaldada por 40.000 personas y con la que se ha puesto en valor la estrecha vinculación de la provincia jiennense con el cine español, así como la apuesta de la Administración Provincial por el mismo. Rodaje en Jaén, Memoria Cinematográfica de la Provincia de Jaén, que ha sido nominado en la categoría Libros de Cine de los Premios ASECAM del Cine Andaluz, recoge todas las películas que han tenido la provincia de Jaén como plató para ambientar su historia desde principios del siglo XX. En total han sido 129 los directores que han elegido esta provincia para filmar más de 60 largometrajes y más de 70 cortos, a los que se suman noticias del Nodo y serie de televisión.